Llegó el momento de la entrevista estelar en Habla Caracas. Hoy con nosotros el economista venezolano Asdrúbal Oliveros. Asdrúbal, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para todas las personas que te oyen a esta hora. Oye, Asdrúbal, agradecido por tu amable respuesta para conversar con los oyentes de Radio Fe, Alegría y de Radio Comunidad.com. Te comentábamos, Asdrúbal, que queremos saber cómo ves el panorama económico para el año 2021 en general. ¿Qué se puede suponer que va a ocurrir? Y luego que entremos en qué consejos. Tú has venido dando recomendaciones y consejos para diferentes sectores de la economía sobre cómo afrontar las circunstancias. Y te pedimos en los mensajes previos, bueno, hacer un foco en esas organizaciones típicas de una comunidad de clase media, como son las juntas de condominios, sus asociaciones de vecinos o las sociedades de padres y representantes. Sí, bueno, fíjate, el tema de la economía en Venezuela, en realidad somos partos, estamos inmersos en una profunda crisis. Ya es estructural, tiene esta economía cayendo siete años, se ha contraído más del 80%. Lamentablemente, si bien este año el nivel de contracción que esperamos los analistas es un poco menor, no vemos una salida a la crisis como tal, por lo menos como la definimos los economistas. Puede que la situación en algunos sectores, en algunos nichos, mejore, sobre todo porque, bueno, ha sido muy largo el proceso, porque prácticamente los actores que van quedando son los sobrevivientes, los que conocen el mercado, los que terminan haciendo algunas cosas, y eso les permite de alguna forma poder tener capacidad de resistencia o de surfear, en el caso de empresas, y en algunos sectores en particular. Pero lamentablemente, la economía venezolana sigue transitando esta situación bastante calamitosa. Hace falta, obviamente, un programa profundo de reconstrucción, que, dada la situación política que tiene el país, pues no se ve posible en las actuales circunstancias en que hay una profunda confrontación y en la que no alcanzamos acuerdos en esas áreas, sobre todo porque Venezuela necesita cooperación internacional, necesita muchísimos recursos de organismos multilaterales, de gobiernos, de países. Nosotros, por nuestra cuenta, no podemos acometer la reconstrucción. No lo puede hacer el gobierno, que tiene una situación de caja muy crítica. No lo pueden hacer las empresas, porque son muy pequeñas, porque a duras penas les alcanza para cubrir sus gastos y pocas tienen capacidad para hacer inversión. No tenemos sistema financiero capaz de poder financiar o de entregar crédito suficiente para lo que el país requiere. Y tampoco lo pueden hacer los ciudadanos, porque la mayoría está muy empobrecido. O sea, lamentablemente, el proceso de reconstrucción del país, que es similar a países que han pasado por ciclos como una guerra, amerita muchos recursos que vienen de afuera, pero en las actuales circunstancias políticas eso no es posible. Entonces, economía y política están unidos, por lo menos para pensar en una solución estructural de largo plazo, porque lo que podemos tener en este momento son algunos paños calientes. Desde el punto de vista positivo, sí, algunos sectores pueden crecer este año, algunos negocios pueden salir adelante, pero lamentablemente esos son, ni un día, son excepciones, y no se traducen en que sea un beneficio para las grandes mayorías del país, sobre todo las personas más pobres, ¿no? Ese diríamos que es el panorama general. En este contexto... Azdrúbal, permíteme pedirte una precisión conceptual. En los condominios, normalmente la gente dice, bueno, estamos enfrentando hiperinflación en bolívares, y también estamos enfrentando inflación en dólares. Bueno, sí, se están refiriendo a que lo que comprabas con 100 dólares en bolsas negras de basura, o en productos de limpieza, o en material para la sanitización en agosto del año pasado, no es lo mismo que adquieres en febrero. Eso se puede llamar inflación. Azdrúbal, ¿cuál es la manera correcta de referirse a que estamos frente a un doble fenómeno, uno en bolívares y el otro en dólares? Mira, en realidad, Lía, es el mismo fenómeno, es la hiperinflación, ¿no? Eso es independientemente de la moneda. Bueno, no todo el mundo tiene que ser economista para entenderlo. La gente cree que usar dólares o usar euros funciona como una especie de tótem de amuleto que te va a proteger. Pero eso no funciona así, ¿no? Las monedas no son amuletos. Las monedas están atadas al entorno institucional donde operan. Es decir, usar un dólar en Nueva York no es igual que usarlo en Caracas, ni tampoco va a ser igual usarlo en el Congo o en el desierto del Sahara, donde tú dependes del que te provea un agua que es de vida o muerte y te puede vender esa agua al precio que te dé la gana, independientemente de que tú tengas la moneda que tú tengas. Entonces, el fenómeno en esencia es el mismo, es el ciclo hiperinflacionario que viene padeciendo la economía en Venezuela, que provoca que los precios suban, obviamente en un ritmo muy acelerado en bolívares, y en menor medida también los precios denominados en dólares suben. No me gusta la expresión, o por lo menos a los economistas no nos parece correcto hablar de inflación en dólares, porque al final el concepto de la inflación es catada a la moneda propia del país, pero yo entiendo que coloquialmente la gente lo use, porque el fenómeno en esencia es lo mismo, los precios en dólares suben, ahí no hay ningún tipo de equivocación ni duda, aunque no necesariamente eso se llame inflación en dólares. Es un tema de nombres que hay otra cosa, de las típicas precisiones que tenemos en las profesiones, como las tienen los médicos, como las tienen los abogados, y como las tenemos también los economistas. El nombre técnico de eso es apreciación real de la moneda, pero eso puede sonar como muy esotérico, y el común de la gente pues lo llama inflación en dólares, pero en esencia es el mismo fenómeno. Eso es muy importante para una empresa, pero mucho más para un condominio, un colegio, que son organizaciones que obviamente tienen este conjunto de gastos, muchas de ellas han colocado cuotas extraordinarias en dólares, muchas de ellas han creado fondos en dólares, lo importante es revisar esa plata, no tenerla acumulada allí permanentemente, hay que darle uso, hay que acometerse en conjunto con toda la comunidad, reunirse y revisar qué elementos se pueden, qué trabajos se pueden hacer con ese dinero e irlo gastando, porque también pierde valor, para que tengas una referencia. El año pasado los precios en bolívares, según el Banco Central, subieron casi 3.000%, obviamente es un ciclo demasiado agresivo, no tiene sentido ahorrar en bolívares, ni tener bolívares acumulados. Pero los precios en dólares, según nuestros datos que manejamos, subieron un 24%. Entonces, al final también tener dólares, por supuesto que es mucho menor la caída o la subida de los precios en dólares que de bolívares, por eso la gente quiere dólares, pero también pierde algo de valor, entonces tienes que darle uso, yo creo que eso es un tema muy importante para las familias, para los condominios, para los colegios, para las organizaciones vecinales o sociales, guarden dólares, yo creo que esa práctica sigue siendo buena, pero tienen que gastarlo, tienen que usarlo perentoriamente, porque acumularlo también sin uso implica que con el laxo del tiempo pierda valor. Hasdrú, ha sido tradicional, bueno, y es lo que se tenía al alcance de la mano, bueno, que el tesorero o alguna persona de la sociedad de padres o de la junta de condominios recibe la contribución especial de los 10 dólares o de los 70 dólares para el hidroneumático y los recibe especialmente las transacciones, un 80, un 90 por ciento son en efectivo. Ahora el sector financiero ha reaccionado y está ofreciendo estas cuentas custodias. ¿Puede un condominio, una organización comunitaria, confiar en la independencia de la banca venezolana y que realmente la banca privada venezolana va a poder preservar ese dinero para no tener las situaciones de tener, oye, 1.500 dólares en un apartamento es riesgoso para todo el mundo, pero muy especialmente para el tesorero que asume esa enorme responsabilidad? Sí, Elías, yo creo que ahí tienes que tener pro y contra. Sí. Tú has dado en el clavo destacando una de las cosas más negativas que tiene esto, que es un tema de seguridad, que es un tema además de, bueno, preservar no solamente el tema de, bueno, el riesgo en términos de que todo el mundo sepa que tú tienes plata allí, sino además que los billetes si no están en condiciones óptimas de temperatura y de humedad se desarrollan y en muchos apartamentos lamentablemente se deterioran, perdón, en muchos apartamentos lamentablemente esas condiciones no están dadas. Entonces, esos son dos factores importantes a tomar en cuenta, el tema de la seguridad y el tema de las condiciones digamos ambientales para ponerle un nombre que influyen en el deterioro de billetes guardados por mucho tiempo. Pero también está el hecho de que esas cuentas en los bancos todavía el marco legal no está del todo preciso y pienso yo que para un condominio dependiendo también del tamaño, dependiendo también del volumen, puede ser más prudente tenerlo guardado en el propio edificio, a lo mejor distribuirlo entre varios vecinos que tenerlo en la banca, sobre todo por la cantidad de plata que pueden tener. Si estamos hablando de montos que no llegan a los mil dólares, la verdad que acometer todo el proceso administrativo de abrir la cuenta y lo que todo eso implica donde todavía esto no está claro, yo creo que el futuro es allá. Ojo, yo no quiero que con esto se me malinterprete, que no le estoy dando beneficio a esas cuentas, yo creo que van a ayudar muchísimo, pero todavía están como en un elemento digamos muy incipiente, faltan mayores precisiones operativas de cómo se pueden usar y creo yo entonces que mientras esas precisiones no se dan, puede ser mucho mejor tenerlo todavía en la casa. Asdrúbal, en el escenario venezolano está previsto avanzar en el proceso de la dolarización por la vía de los hechos o quizás algunos cambios legislativos, por ejemplo, en este momento si yo tengo una cuenta custodia en dólares en una de estas instituciones financieras no puedo hacer una transferencia a otro banco porque no hay una caja, una cámara de compensación para que eso ocurra. ¿Tú crees que avanzaremos hacia allá la administración de Maduro? Totalmente, yo estoy convencido de que eso viene, eso es lo que los economistas llamamos dolarización financiera, donde obviamente parte de los dólares que están circulando en efectivo que nosotros estimamos son casi unos 2 mil millones de dólares que pueden estar circulando en Venezuela cambiando de manos todos los días, pueden dirigirse a través del sistema financiero, pueden obviamente facilitarse transacciones donde el condominio le pueda pagar a sus proveedores desde su cuenta en dólares independientemente del banco que tenga, pero hoy esas condiciones lamentablemente son muy limitadas, usted habla de una cuenta en dólares en un banco y probablemente tiene limitaciones uno en términos diarios de cuánta cantidad puede gastar, eso es un tema que mucha gente no sabe, la mayoría de los bancos tienen límites diarios el equivalente en dólares a 500 dólares, ¿qué sucede cuando usted le tiene que pagar a lo mejor a un proveedor y usted depositó los dólares en el banco pero ese proveedor es la reparación de algo y es más de 500 dólares entonces no le puede pagar todo con esta cuenta custodia ¿qué pasa si usted le quiere transferir plata a ese proveedor que a lo mejor él también tiene una cuenta custodia pero usted lo tiene en el banco A y él la tiene en el banco B entonces resulta que cae en el peor de los dos mundos porque los dólares en efectivo ya tú no los tienes están en el banco pero no le puedes pagar al proveedor porque él tiene otro banco ¿entiende? entonces tienes que buscar otro proveedor pero a lo mejor ese es el que tú consideras que es confiable por eso conecto este comentario con el anterior mientras todavía haya muchas limitaciones con el uso de esas cuentas para una organización como un condominio yo siento que no es ventajoso ¿entiende? en la medida de lo posible que este sistema avance yo creo que es un sistema que tiene todos los elementos para mejorar y estoy convencido que va a ser así creo que personas organizaciones van a migrar a eso y entonces se van a acabar bueno los famosos tesoreros pero por ahora yo te diría el lenguaje de economista usando una expresión americana el tesorero es un second best es lo mejor no es lo óptimo pero es lo segundo mejor en estas condiciones Asdrúbal ¿qué consejos tú que tienes una experiencia en vida comunitaria en vida condominial y tienes todas las cifras las datas la data y la capacidad de análisis por tu profesión por tu formación dos o tres consejos que le des a una sociedad de padres a una asociación civil de una calle cerrada a un condominio con esos fondos comunes ¿qué hacer? lo primero es importante tener capacidad de gestión y de decisión mi experiencia muchas veces el dinero está pero a veces cuesta ponerse de acuerdo en que se gasta entonces creo que hay que generar mecanismo de priorización de proyectos o de gastos para darle uso a ese dinero ese es un primer elemento número dos como lo señale antes es importante poder adelantar todas las compras que se puedan no adelantar el dinero no guardar el dinero por guardarlo usted por ejemplo puede pensar en un cronograma anual de cuánto va a gastar en material de limpieza cuánto va a gastar en ciertos materiales eléctricos sea para una asociación vecinal un colegio o un edificio ciertos gastos que son fijos que usted sabe que lo va a tener todos los meses pero en una economía hiperinflacionaria esos gastos se hacen en el mes uno y tú proteges el deterioro o el incremento de los precios que va a tener en los próximos meses además son cosas que se pueden guardar no son alimentos o no son medicinas que tienen vencimiento o que tienen un lazo de vencimiento muy corto entonces también el tema de revisar bien cómo se hacen las compras y tener compras masivas ayuda muchísimo en los condominios y número tres que está más allá de lo financiero pero que tiene que ver con la rendición de cuenta y la transparencia a veces también muchas de las fricciones que hay en las comunidades tienen que ver con que quienes están al frente de las juntas de condominio o de las asociaciones vecinales no son lo suficiente diligentes en mostrar cómo están los ingresos cómo están los gastos en qué se gastan cuáles son los proyectos que se tienen una especie de proyección de flujo de caja que no es otra cosa que proyección de ingresos proyección de gastos para que el vecino se sienta tranquilo de la cuota que está pagando a veces no se es diligente en esto a veces incluso por desconocimiento pero si podemos trabajar en herramientas que ayuden en esto yo creo que la gente se va a sentir más tranquila y más confiable de seguir dando su cuota extra en divisa o en todo como sea Asdrúbal hay una iniciativa que queríamos someter a tu consideración fíjate llegan a micondominio.com muchísimas comunicaciones de gente que es jubilada profesores universitarios o personas de 40 45 años que o están fuera quedaron fuera del universo laboral estable o están en algún tipo de institución prestando sus servicios profesionales en Bolívares y con unos ingresos sumamente limitados y no tienen bonificación o acceso a dólares para esas personas Asdrúbal el pagar un condominio el aporte mensual que puede ser de 10 15 dólares y más aún contribuir con la cuota extraordinaria que pueden ser 25 porque estamos creando un fondo para hacer esas compras masivas al por mayor que tú has recomendado y esas personas nos dicen no tengo yo quiero que haya una regulación yo quiero que se ponga coto a este aumento en el condominio nosotros bueno conversamos y le decimos mire cuando usted va al automercado a la farmacia usted no tiene esa posibilidad usted tiene que pagar a lo que esté costando cada producto eso mismo le está pasando a su junta de condominio aquí no hay mala fe nadie está haciendo eso para elevar los precios porque no hay no hay el móvil del lucro no está presente y la administración de los condominios en general es transparente y eficiente entonces le decimos a los vecinos a Drugal bueno pero es que usted tiene que asumir lo que le tocó vivir y lo que le queda es reconvertirse reinventarse y empezar a producir bueno como emprendedor como aliado comercial y producir en dólares para que usted mantenga su nivel de calidad de vida y a lo que a nosotros más nos importa pueda contribuir con su condominio entonces fíjate hemos localizado empresas de diferente tamaño que le están proponiendo a los vecinos en el edificio que sean representantes comerciales aliados comerciales con una con un acuerdo muy sencillo el vecino toma las órdenes por decirlo así de un universo de 72 apartamentos de una empresa que produce alimentos o que da servicios de salud o que tiene materiales escolares que son los tres casos que estamos llevando adelante los pilotos los vecinos bueno hacen su transferencia esta persona en general estas empresas te ponen la mercancía en el condominio en tu urbanización en tu comunidad tú las distribuyes las dejas en la puerta de las casas de los vecinos que es el gran valor agregado la celeridad y que te llega a la puerta de tu casa y si ese vecino se puso las pilas y ya tiene un stock en casa pues tú lo puedes llamar y le puedes decir mira a las 9 de la noche tráeme en mi edificio a Drúbal hay una señora que vende helados F oye y además de la terrible tentación que es tener la posibilidad de encargar un helado F a cualquier hora del día hay otra que vende chucherías de Jacks de Frito Lay bueno fíjate como se ha ido la gente va buscando opciones para sobrevivir y hemos estamos llevando esta experiencia sistematizada la estamos registrando porque quizás aquí con las empresas que restan en la economía venezolana Drúbal hay una oportunidad y en ese camino hay instituciones que nos están ayudando dándole a los vecinos unas pequeñas herramientas sabes gerenciales como emprendedores que que le recomiendas tú a un ciudadano que no le alcanza el dinero en este momento bueno yo yo creo que tú lo has dicho muy bien efectivamente hay que reinventarse al final uno tiene una responsabilidad deberes y derechos como como propietario el mantenimiento del edificio es un deber de todos los gastos suben y no puedo solamente señalar que no lo puedo pagar no tengo que buscar la manera por supuesto que confluyen yo creo que dos dimensiones allí una esta que estamos hablando que es la dimensión donde cada uno tiene que buscar desarrollar algún tipo de negocio de emprendimiento tú lo has dicho muy bien a mí me ha impactado mucho todo este desarrollo de estructuras comerciales dentro de la de los de los edificios de las urbanizaciones de vecinos vendiendo cosas como una fuente alterna de obtener ingresos dado la situación tan precaria en los salarios fijos porque efectivamente la persona que trabaja por su cuenta tiene unas mejoras en ingresos incluso ve ingresos mayores en divisas eso lo hemos medido que alguien que tiene un sueldo fijo entonces eso es una manera de hacerlo incluso si tienes alguna idea lo importante es tratar de plasmar esa idea de tener herramientas que a lo mejor tú lo puedes hacer a través de tu página de bueno cómo elaborar un plan de negocio ahora el tema del crédito hoy por hoy para arrancar un negocio a lo mejor una cifra que puede ser insignificante para una institución financiera como 200 dólares pero son el punto de partida de un pequeño emprendimiento pero hay la posibilidad de tener crédito hoy el tema ahí es más allá de los bancos para que te tengas una idea todo el sistema financiero venezolano es decir todos los bancos en Venezuela prestan el equivalente a menos de 200 millones de dólares o sea el Venezuela es una economía de contado parte de las políticas erradas que se han tomado en los últimos años en Venezuela una de las consecuencias que ha traído es que se acabó el crédito no es que la banca no quiera prestar no quiera apoyar el tema es que está muy restringida tiene un encaje para quien no entiende el encaje es una obligación del gobierno donde le impide a la banca o donde mejor dicho obliga a la banca a retener una gran cantidad de bolívares la banca presta sobre los depósitos para que la gente entienda usted deposita 100 bolívares y sobre esos 100 bolívares la banca presta bueno en este momento a la banca le depositan 100 bolívares y tiene que encajar más o menos 80 es decir solo cuenta con 20 para trabajar los otros 80 el gobierno la obliga a tenerlo retenido en lo que se llama una posición de encaje entonces en esas condiciones el crédito no sube y por eso obviamente bueno para un emprendedor es muy crítico pero incluso empresas medianas y grandes tampoco tienen acceso a crédito hoy en Venezuela entonces esa es una restricción y lamentablemente es una restricción que se va a mantener ahí aplican también formas heterodoxas de buscar mecanismos de crédito por ejemplo en tu círculo cercano es una manera que tienes para hacerlo la banca no te puede prestar pero entonces esos 200 dólares que tú necesitas a lo mejor lo puedes buscar con algún familiar tuyo alguien que esté en una mejor posición en toda la familia hay gente que le va muy bien gente que le va más o menos y gente que le está mal eso es así porque así es la vida entonces bueno a ese que a lo mejor le va muy bien tú le puedes presentar tu proyecto puedes llegar a algún tipo de acuerdo privado con esa persona de pago decirle mira yo tengo esta idea creo que es buena y tú le puedes dar 200 dólares y tú lo vas a pagar en estas condiciones bueno ya quedará de cada quien porque prestar no obliga ya quedará de cada quien buscar si te lo presta o no pero lo que te quiero decir con esto porque no voy a engañar a nadie es que ir al sistema financiero en estas condiciones que está ahorita es imposible que te den plata para ese tipo de proyectos no hay la capacidad no tiene la banca cómo hacerlo porque está muy restringido entonces tenemos también que reinventarnos de cómo buscamos los recursos no sé pues la familia los amigos pueden ser formas alternativas de buscar ese pequeño capital que a lo mejor necesitamos y que si el negocio va bien y tiene buena rentabilidad y muchos negocios no pueden ir bien estoy seguro que usted va a poder pagar con creces ese dinero a esa persona que le prestó y bueno al final van a terminar digamos las dos partes en forma satisfactoria incluso usted puede definir algún tipo de interés que le pueda pagar a esta persona en los acuerdos privados el margen de la negociación es amplio es decir tú puedes fijar que le ponen a lo mejor ese familiar te quiere muchísimo y te dice yo no te voy a cobrar nada pero ya ese espacio es distinto pero en este momento la banca está muy restringida para prestar Asdrúbal profundamente agradecidos aquí en Radio Comunidad punto com y en Radio Fea Alegría por el hecho de que nos hayas brindado estos minutos muchísimas gracias Asdrúbal no a ti siempre a la orden un abrazo y feliz día gracias gracias muy amable Asdrúbal Oliveros economista venezolano que grato hablar con las personas que saben que conocen que están plenas rebosantes de sentido común y hemos podido tener estas recomendaciones tan interesantes para nosotros en el mundo de las organizaciones cívicas comunitarias y muy particularmente en los condominios a esta hora nos despedimos aquí en Habla Caracas nos vamos pero recuerda que de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana Habla Caracas Habla Caracas por Radio Fe y Alegría y Radio Comunidad punto com Bueno Caracas Dios te bendiga entera completita y que viva Venezuela